La selección de un tema de investigación es un factor muy importante a la hora de desarrollar una línea de trabajo. Se supone que el investigador tiene muy clara idea del estado del arte del tema y que por lo tanto sabe cuáles son los aspectos más relevantes dentro de esa línea, cuáles son los desafíos, los interrogantes más importantes que tiene que dilucidarse y hacia esa dirección es donde tiene que encaminarse. El tema que elija tiene que ser un tema original, innovativo y de amplia actualidad. En ciertas disciplinas, como en la química analítica, además hay un factor muy importante que se tiene que tener en cuenta y es que no solamente basta con los estudios básicos que uno tiene que hacer, que por supuesto son el soporte de toda investigación, sino que también tiene que estar orientado a resolver un problema determinado. Sea un problema de interés clínico, de interés ambiental, de la química de alimentos, pero tiene que resolverse un problema puntual. Entonces, ese tema de investigación, además de ser innovativo, original y de actualidad, tendrá que también estar dirigido a resolver algún aspecto fundamental de actualidad para la sociedad. Gracias. Gracias.